La receta agronómica obligatoria Principalmente la RAO, la receta agronómica obligatoria, es el documento legal, como dijo Pedro, que habilita a un productor a usar un agroquímico. Para hacerlo bien simple y bien sencillo, si una aplicación no tiene RAO, es una aplicación que se le da. Como decía Pedro recién, la ley tiene 30 años, o sea, no se venía cumpliendo, y hoy por hoy hay una demanda social muy alta, incluso también hay un aumento de fiscalización, que empezó a haber esa conflictividad, y se empezó a pedir una receta porque la receta es ley, y se empezaron a dar cuenta que estaban todos trabajando fuera de la ley. Entonces, para hacerlo bien sencillo, es eso la receta. La realidad es que cuando nosotros hacemos una receta, lo que estamos haciendo es que lo que armamos es pasarlo hasta que se cierre. Lo que nosotros armamos siempre para que todos tengan claro, es cuál es el circuito legal de una aplicación. El circuito legal de una aplicación es que el productor contrata a un ingeniero agrónomo que lo asesora, lo diagnostica y le prescribe. Nosotros estamos obligados por ley como profesionales a prescribir mediante RAO, pero no podemos prescribir de otra manera. En la receta agronómica están todos los datos nuestros, todos los datos del lote, eso ahora lo vemos en la cuestión operativa. El productor, esa receta es la que le tiene que dar al aplicador. Entonces, un agrónomo matriculado habilita a ese productor, o sea un agroquímico, con esa receta donde están todos los detalles del producto y todas las condiciones de aplicación óptimas para hacer ese trabajo, se lo da el aplicador. El aplicador es el que ejecuta el trabajo y después el aplicador y el productor son los que hacen el acta de condiciones técnicas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es la responsabilidad de la aplicación. El guardián de la aplicación es el productor y el aplicador. El agrónomo lo que hace es prescribir y la responsabilidad llega hasta la prescripción, a menos que seamos fiscalizadores de una aplicación y nosotros firmemos el acta. Ahí sí también volvemos a ser responsables. Tengan en cuenta que el acta de condiciones técnicas de trabajo tiene un carácter de declaración jurada, que no es un dato menor. Muchas veces uno agarra un papel, lo firma y eso te va a ser carácter de declaración jurada. ¿Qué quiere decir? Seguí un poquito más instalado. En el acta de condiciones técnicas de trabajo naturales son todas las condiciones como se ejecutó esa prescripción. Entonces, ¿qué pasa? Si el aplicador pone que el viento era de 15 km y era de 20 km y yo como productor hoy no firmo, estoy hablando que era 15 km. En el caso de tener un problema, yo avalé esa declaración jurada. Entonces, es una responsabilidad compartida entre aplicador y productor. Siempre y cuando no haya un ingeniero fiscalizando la aplicación que es otro acto profesional para nosotros. Entonces, lo que siempre tienen que tener en cuenta, a ver, yo trabajo bastante y todo lo demás que ustedes, los aplicadores tienen que exigir la receta. El aplicador si hace una aplicación sin receta, la aplicación es ilegal. ¿Está? Porque el productor que le incomendó su trabajo no estaba habilitado para usar ese protimido. Por eso son palabras fuertes que suenan feo y todo lo demás, pero es la realidad. O sea, a veces uno ve o en Chacabuco hay una demanda social que está creciendo, hay una ordenanza que está aprobada pero no está reglamentada, pero cuando uno se va un poquitito más al norte, va a Pergamino. En Pergamino la dinámica de denuncia es mucho mayor, donde hay un juez que puso una cautelar de 1.095 metros donde no se puede aplicar nada. Eso te resta, 3.000 metros de aéreo. Hay una dinámica de denuncias federales, no solo del Ministerio, sino... O sea, hay gente que terminó presa, productores que terminaron presos y con un embargo de 6, 12 millones de pesos. ¿Está? Entonces, en eso tienen que tener en cuenta y tienen que estar bien al tanto de lo que es la ley. La ley por más que tenga 30 años y por ahí no se estaba cumpliendo, la ley está escrita. La ley a veces es letra muerta hasta que se despierta y te llega a muerto. Entonces, principalmente es eso. Los aplicadores tienen que exigir que les den la receta, porque si no también están en falta. ¿Se entiende? Y la receta no es otra cosa más que el documento legal que debilita a un producto. Ahora vamos a ver qué tal el producto. ¿Y eso? Ahí está. Esto nosotros hacemos mucho hincapié y tal uno hace. Hacemos mucho hincapié siempre. Esta es una buena capacitación que generalmente hacemos para profesionales. Es de nuestro lado. Es que hacer una recomendación de aplicación de agroquímicos en papel y los textos celulares es una falta que compromete al autor y al receptor del producto. Si yo le paso al productor un WhatsApp con unas dosis y me dice la receta y el productor tiene un problema, viene al ministerio y le hace una inspección y dice, a mí la dosis me la dio preano, con un papelito. Es decir, a veces trae el planito, como se usa mucho. Yo estoy en falta porque yo no puedo prescribir de otra manera que no sea mediante un narrado y el productor está en falta porque no está debidamente habilitado. O sea, no es que lo exime si yo le doy la dosis, sino que estamos todos al orden. Entonces, para nosotros es súper importante que tengamos claro los profesionales esto, porque no hay otra manera de prescribir. Incluso profesionales que están acostumbrados a hacer orden del trabajo porque no hacen receta. Y la orden del trabajo no es el documento legal que habilita ese producto. Esto es una cuestión operativa de cómo se hace la RAUD. Por ahí no viene para acá. Pasa que más que nada vamos a mostrar los datos. Lo que tiene la receta, para que tengan en cuenta la información, que tiene la receta, la receta tiene. Está en uno para atrás. Tiene apellido y nombre, relación social, ese es el productor al cual se lo habilita a usar una aplicación. ¿Sí? O sea, toda receta va con un CUIT al cual yo como profesional estoy habilitando. El CUIT, el partido en el que se va a realizar la aplicación, dale nomás, y ese lote se posiciona satelitalmente. O sea, que es una receta para un lote. No puedo atar alguna receta aplicando todo Chacabuco. Porque está posicionado satelitalmente. En el caso de tener un problema es fácil porque se... O sea, es más, el Ministerio como la receta no es online, que han posicionado todas las aplicaciones que se hicieron. Principal, por ahí esto me lo pasé por alto. Tengan en cuenta que la receta, la tarea que es y cómo es online, tiene toda la información cargada. Principalmente lo que le da también a la aplicación es trazabilidad. Esa trazabilidad hoy se está exigiendo mucho. Ahora, hoy viene cuando uno está, no sé, o se reúne un buen ambientalista y te pregunta, Che, ¿y cómo saben qué aplicaste, cuándo aplicaste y cómo lo aplicaste? Si tiene receta, eso está. La fecha que se aplicó, viene a hablar. Cuando yo acta de condiciones técnicas de trabajo, está como se cerró ese lote. ¿Sí? O con qué condiciones hizo esa aplicación. Esto es ley. Está el sistema esternado, no hay que meter nada. Solamente hay un vídeo de ley. Para poder solucionar un montón de problemas, ¿no? O sea, para tener la explicación a un montón de cosas. El lote se posiciona directamente. Se le pone el nombre de fantasía al lote, se le ponen las instalas. A pesar de que esto es toda info de la receta. ¿Qué más? Decimos en qué vamos a aplicar y después buscamos los formulados. Los formulados se buscan por marca comercial, hoy por hoy, por ahí. O sea, va a seguir siendo por marca comercial, Pedro, ¿no? Es una cuestión de que la marca comercial lo que te asegura es que el producto esté inscrito en Senasa. Si no está inscrito en Senasa, no están entre los formulados. Por ende, uno no puede prescribir un producto que no tenga suficiente inscripción en Senasa. Veníamos con un poquito de atraso en la actualización de los productos, pero ya atrás los productos todos paro, los presentamos. Otra cosa también a tener en cuenta, tanto para nosotros cuando prescribimos, como para ustedes que son los usuarios de los agroquímicos, es tener en cuenta de leer los marvetes. En el marvete hay mucha información que generalmente se pasa a largo. Nosotros lo que hacemos cuando prescribimos, hay parte de esa información del marvete que va en una parte de recomendaciones. Pero el marvete, ante una duda, ¿sí? O sea, tiene todas las condiciones de aplicación. Yo agarré, no sé, no encontré la receta. El marvete tiene todo. Cuando nosotros prescribimos un producto, el producto de Arama lo elegimos y lo prescribimos, fíjense que tenemos el ingrediente activo, la marca comercial y la clase toxicológica. Otro dato que no me da. La clase toxicológica es cuando yo voy a prescribir, ya más o menos tanto va tanto, va desde el 1A hasta el 4, que es 1 rojo lo más tóxico, 4 verde lo menos tóxico, que eso está delimitado por la 2,7 al 50. Y esto es importante muchas veces, porque si vos tenés una amenaza que está vigente, en la cual se permiten determinadas bandas para aplicar, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Después está lo que es el diagnóstico. Estas son todas cuestiones que yo no puedo avanzar si me pongo el diagnóstico, que son cuestiones mecánicas de la receta. Y acá otra cuestión importante, en la cual nosotros como profesionales lo hacemos, generalmente lo que hablamos es del período de regreso al lote. Uno pone un período de regreso al lote, ¿por qué? Porque está aplicando en un campo, en una estancia, y yo puse que el período de regreso al lote es 48 horas después de la aplicación, y alguien va y se mete al lote, ¿sí? A las dos horas, no sé, que tiene alguna reacción alérgica o algo, no estuvo cumpliendo con la prescripción que nosotros hicimos. Entonces, desde ese lado, el productor también está cubierto. ¿Por qué? Porque el productor aplicó el lote, viene ahí y me dice, va, se mete Pedro al lote y dice, che, vos sabés que me va a dar una, que te hago una denuncia para bueno cumplir con una prescripción. Yo tenía la prescripción de esas 48 horas y voy a romper. Siempre tengamos en cuenta eso. Muchas veces piensan que la rabo, la receta, los expone. En realidad es mucho más lo que los exhibe, que los expone. Mucho más lo que los protege, que lo que quedan expuestos, ¿sí? Bueno, eso, se saca el teléfono. Pasalo, pasalo. La demanda es que ahora queda una receta. Esto lo paso rápido porque esto es como una receta. Acá está, esto es el cuerpo de la receta, donde están todos los datos. Está el dato del profesional. Y este es el otro punto importante, ¿sí? Que al hacerlo, digamos, online, a nosotros nos pone muy contentos, que es la fecha. ¿Sí? Una receta tiene su fecha, además incluso del servidor queda la hora que se hizo. O sea, muchas veces nos pasa que nosotros como profesionales, van, ¿sí? Tienen un despilote y viene y nos piden la receta. Nunca puedo hacer una receta posterior a una aplicación. Jamás. Porque en realidad estoy habilitando a alguien hacer algo que ya hizo. Entonces, esto a nosotros no nos permite eso. Al ser así y quedar dentro del sistema no nos permite. Entonces siempre hay que anticiparse al problema, digamos, ¿no? Yo sí. Voy a hacer una aplicación, tengo la receta, una vez que tengo la receta hago la aplicación, a veces en el mismo momento. Pero no posterior. Porque posterior no le sirve de nada. Así que es el segundo cuerpo de la receta, donde están todos los productos con su respectiva dosis, cantidades totales. Y esto, si querés pasarlo por recomendaciones, después lo tengo. Volvemos a lo mismo. Esto es toda la info que tiene la receta. Volvemos. Número y fecha. El ingeniero agrónomo. Si el ingeniero agrónomo no está matriculado con la matrícula del día, no puede recetar. Eso también es otro dato importante. ¿A quién habilitó ese ingeniero agrónomo en un agroquímico? ¿A qué productor habilitó? Tengan en cuenta los aplicadores que el que tiene que estar habilitado para usar el agroquímico es el productor. ¿Está? O sea, ustedes necesitan esa autorización para poder hacer otro labor. Pero no son ustedes los aplicadores los que necesitan estar habilitados. ¿Sí? Habilitados para usar el agroquímico. Primero es el productor. El productor le da la receta. Bueno, Marco lo trabajamos. Yo le doy la receta a Marco, en la cual habilité a X productor usar el agroquímico, donde están todas las recomendaciones de aplicación. Marcos va, aplica y cierra con el alto. ¿Sí? La ubicación del lote, las coordenadas del lote, lo vuelvo a repetir, es una receta para un lote. Podés juntar cuatro lotes, está en un lado del otro, es el mismo tratamiento, no tenés ningún camino real, nada, pero es una receta por lote, está posicionada, está ahí. Ahí va. Así es como queda la receta, volvemos ahora mismo, entonces se repite. Y acá lo que nosotros armamos, ¿sí? Son recomendaciones generales. En realidad estos son puntos básicos que nos tienen que faltar en las recomendaciones de una receta. ¿Para qué? Para que el productor, al cual yo autorizo, hacer una aplicación, tenga todos los puntos básicos que tiene que cumplir para estar a derecho. ¿Sí? Y cuando el aplicador agarra esa receta, que la mire y diga, bueno, esto es todo lo que yo tengo que hacer para estar a derecho. Eh, a ver, que el equipo aplicador está inscrito en el Ministerio y el operario con carne habilitante, en realidad es, como nosotros como profesionales, yo te habilito a usar un agroquímico y a su vez te digo, tenés que hacerlo con profesionales, debidamente habilitador. ¿Está? O sea, tengamos en cuenta eso, también, que si hay algún aplicador que no está inscrito en el Ministerio, primero que está fuera de la ley, y segundo, que no pueda hacer el acta en condiciones técnicas de trabajo, porque dentro del acta va el número de registros de semana. No hacer el acta implica no sobrar ese círculo legal de aplicaciones que hablábamos inicialmente, porque no tener la receta es una falta, no tener el acta es una falta al mismo tono. ¿Sí? Eh, que el operario cuenta con el equipo de protección personal, ahí está, el tercer punto es exigir la realización del acta de condiciones técnicas de trabajo, lo vemos, a lo que venimos hablando, el acta es lo que hace el cierre de esa prescripción que nosotros hicimos y donde quedan asentadas todas las condiciones de trabajo con la base de justicia de prescripción. No hay, eh, y tiene carácter de declaración jurada. ¿Está? Eh, a ver, esto es sencillo, mañana tienen un problema, una receta, tenés acta y te mandaste la macana, el acta la fatseaste y no lo puede corroborar en esa fecha cuál era la prescripción. Si no coinciden con las del acta, eh, tenés un doble problema, porque hiciste una macana y a su vez falseaste una declaración jurada. ¿Se ve? Pedro le mata el nombre? ¿Cómo yo? La instrucción se pareja. La instrucción se pareja. La instrucción se pareja. consultar o verificar de, eh, distancia y exigencia de cada municipio, eso es importante cuando van a hacer una explicación, porque lo que hablábamos con Pedro, hay muchas ordenanzas, es anárquica la cantidad de ordenanzas que hay dentro de la provincia de Buenos Aires completa, del norte de Niablar. 72. Nosotros tenemos en la región norte 31 partidos, tenemos 24 ordenanzas, tenemos un porcentaje, de las cuales 24 las venimos leyendo para publicarlas, hay 20 que están dando. mal desde el punto de vista que no cumplen con la normativa, o sea, son incompatibles con la ley provincial. ¿Sí? Principalmente para lo que son aplicaciones aéreas, hay ordenanzas que te hablan de aplicar el avión a una zona de exclusión del centro colorado de 500 metros, cuando la ley provincial son 2.000. Una ordenanza municipal nunca puede ser menos restrictiva que una ley provincial. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que al no cumplir con esa jerarquía normativa, viene un aplicador, le pide la receta, yo le hago la receta, él va y aplica, y aplicamos todo dentro de lo que es la ordenanza, estamos re contentos y nos denuncian y vamos a un precio igual porque estamos cumpliendo con una ley provincial. Esa es, en realidad, esa anarquía de las ordenanzas, muchas ordenanzas, incluso los formos funcionales, donde no se leyó la ley provincial para hacer la ordenanza, pues son cuestiones más que complican en vez de ordenar, ¿no? O sea que tenemos que estar atentos y nos obliga a hacer un trabajo extra, porque no solamente no hay ordenanzas, sino también hay que ver que, o sea que sea compatible con la ley. Eh, el dar aviso previo a la autoridad de la organización de la aplicación, eso es algo que se expone, pero más que nada es, si tiene que ver con una ordenanza, con un municipal que lo exija. si hay ordenanza activa, es ley provincial, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no es que si no hay ordenanza no pasa nada, si no hay ordenanza activa, es aplicación, se puede hacer la aplicación en lo que es ley provincial terrestre, no tiene zonas de exclusión, y es receta económica, o sea, RAU más acta de condiciones técnicas de trabajo, y tampoco tiene, no delimita bandas toxicológicas, la ley provincial. si hay una ordenanza, a la temporal cual es una ordenanza mantenada para poderse de zonas así. Receta siempre se precisa, la receta y el acta es para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estés y cuando estés, ¿sí? Así hay una ordenanza que no pida la RAU, la RAU la tenés que hacer igual. Incluso hay ordenanzas que dicen RAU o orden del trabajo. O sea, hay cosas, pero bueno. Eh, recomendar que los establecimientos educativos de las aplicaciones se hagan fuera de horario y día escolar, esto es una recomendación que es importante, o sea, porque hemos puesto, primero que solamente fuera de horario, y la realidad es que aplicaban a las 6 cuando los chicos trabajaban a las 8, ¿sí? Fuera de día, o sea, es fuera de día, o sea, un día no lectivo, sábado, domingo preferentemente, un sábado a la tarde, porque tenés todo domingo a domingo que pasa de la aplicación, y lo que tenemos como un tema ahí que estamos trabajando en un ministerio, el tema de las escuelas rurales, o el tema de la aplicación aérea. ¿Sí? Ahí tenemos un gris, que hay que terminar de definir, porque una escuela rural, muchas veces, por instrucción sumarial del ministerio, es tomada como un centro poblado. Por ende, si es un centro poblado, la aplicación aérea no puede ser a 2.000 metros de distancia, o sea, tiene que haber 2.000 metros de instrucción.